La pandemia me hizo como focalizar mi tiempo en mi trabajo, me parece que este es un momento como bisagra, yo creo que si esto no pasa ahora en Dubái, difícilmente pasa en otro momento. Y hay que intentar también empezar a darle lugar a la Facultad de Ciencias por primera vez en 30 años, que es su primer decana que es mujer. ¿Cómo viviste vos esa exposición? La verdad que al principio la padecí, la pandemia creo que nos puso como medio límite y de hecho a veces me preguntaba qué voy a hacer cuando esto se termine. Por primera vez quizás fue algo como un desafío y una responsabilidad que quizás no había tenido nunca antes. Sí, pasé, capaz que estaba yo todo el día con las vueltas, las cadenas, las cosas cotidianas que uno tiene que hacer, yo no me encargaba de nada y Luis me encargaba de todo. Estamos atados a tantas cosas alrededor de cosas que tenemos que hacer y intentar hacer más lo que quiero hacer. Yo creo que tampoco de ahí sale a las mujeres o a los hombres, creo que la complementación es importante porque las visiones que tenemos son diferentes. Pero nos dimos cuenta que era importante también para eso, para niñas y adolescentes que quizás estaban meditando poder hacer una carrera científica y poderse proyectar en alguien era importante. Me estaba todo el día leyendo y me dicen, pero ¿qué? Me preguntan algo que no sé, porque si te juntas con gente que piensa como vos y que hace todo lo mismo que vos y al final te pensás que vivís en esa realidad que es solo la tuya y eso es salir como de la caja, salir de la zona de confort y buscar otras cosas. Creo que reinventarse lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida.